Hola, qué gusto saludarlos. Es usted bienvenido o bienvenida a esta inclusiva cita donde le proponemos conocer a otros de los artistas de esta nueva era. Hoy estaremos conversando sobre el mundo de las cámaras, el lente, las imágenes y, ¿por qué no?, también de los sonidos. Y como es habitual, para lograr la visualidad lo haremos a 24 cuadros por segundo. Por eso, hoy nos acompaña Alcides Portal, jefe de la sección de audiovisuales en Cienfuegos, que justo ahora está detrás de esa cámara y, en breve, delante de ella. Es una comunidad que está muy distante de lo que es el pueblo. Estamos en la montaña y tenemos muy pocas cosas que llegan aquí. Pero realmente hay mucho racismo, a veces, que no está tan intencionado. El racismo es la manera en que hablamos. Buenas tardes, Alcides. ¿Desde cuándo es que dirigen la sección de audiovisuales? Bueno, creo que desde que hice el crecimiento, me pusieron a dirigir la sección. Fran habló conmigo y me dijo, más lady era la que estaba antes de mí, me dijo que hacía falta hacer algunos proyectos y demás, y que si yo estaba de acuerdo en dirigir la sección, y yo le dije, bueno, sí, está bien. Casi que hacía dos meses que había hecho el crecimiento y ahí, bueno, asumí la sección. Entrando enseguida, te pusieron a dirigir esta sección. Sí, casi que prácticamente hacía dos meses que había crecido. ¿Y cómo está estructurada y quiénes integran la sección de audiovisuales? A ver, la sección de audiovisuales en Cienfuegos es una de las más pequeñas de todas las manifestaciones. Porque, como tú sabes, bueno, realizar audiovisuales es un poco más complejo por la característica que tiene de equipamiento y demás, y todo el mundo no tiene los medios, por eso hay pocos miembros. La sección tiene, bueno, está estructurada como las demás secciones de la HS. Tiene en la actualidad ocho miembros, porque crecieron dos más ahora. Y, bueno, esa es la... Nos reunimos una vez todos los meses para analizar las cosas que estamos haciendo, la política que nos... O sea, lo que se habla en los ejecutivos también de todos los meses. Nosotros lo llevamos a todos los miembros de la sección, y, bueno, así vamos trabajando con ellos y con las cosas que vamos haciendo. Y, bueno, el intercambio también de la obra de la gente, de lo que está haciendo, lo traen, vemos, debatimos un poco, más o menos por ahí funciona la cosa. ¿Y cuáles son esas obras que están haciendo, esos proyectos que tú me dices? ¿Qué hacen en la sección de audiovisual? Bueno, ahí nosotros tenemos gente muy creativa. Ahí está el caso de Aluja, que lo mismo hace un spot, que hace un videoclick, que te hace un documental. Ahora mismo está haciendo un trabajo sobre la pasada semana de la Jornada de la Cultura en Cienfuegos, en abril. Y ahí tiene, está terminando un documental que hizo sobre eso. Hizo un spot también ahora sobre el festival de música que hay ahora. Estoy poniendo un ejemplo de él, ¿no? Que es el que... Uno de los más activos. Uno de los más activos, que siempre está haciendo cosas y se le ocurre en ideas. O sea, la idea del taller de fotografía de montaña en septiembre fue de él también, que vino un día y me dijo, yo quiero hacer esto. Y le digo, está bien, vamos a reunirnos y comarito. Y bueno, estamos sacando el proyecto de él también, del taller de fotografía. También a Víctor Alfonso Cedeño, que a pesar de que no está viviendo ahora en Cienfuegos, pero como parte de nuestra sesión también. Y siempre se le dice las cosas que estamos haciendo, se le informa, se le escribe. Y tenemos buen contacto con él también. Pero ahí estoy diciendo a la gente que estamos ahí. Los más activos. Y bueno, el caso de Jordani. Mira, por eso no mencionar siempre que Jordani también es un creador nato, siempre está haciendo cosas y con ideas y proyectos también. Te propongo, Alcides, hacer una pausa. Y vamos a ver lo que nos tiene preparada la periodista Anai González. Ya es una realidad, un sueño cumplido. Ya habitan estas paredes, cuadros, piezas, esculturas. Tienen aquí un nuevo espacio los artistas visuales de Cienfuegos. El espacio es todo un reto. Empezar ahora con este lugar que vamos mucho tiempo luchando por que salga y salga bien. Y así ha sido. La primera exposición de esta galería lleva por título de Vuelta a Casa Volumen 2. Y agrupó a una treintena de creadores, miembros del HS en Cienfuegos, así como a otros artistas de renombrada trayectoria. Convocamos una serie de artistas que nos respondieron con muy buen ímpetu y muchas ganas. De la convocatoria, te puedo decir que asistieron 32 artistas con varias propuestas cada uno. Es la gran muestra que podremos estar viendo durante esta apertura. Y nada, presentar los proyectos que tenemos en mente, proyectos que vinculan a las escuelas de arte, a los muchachos que están en el movimiento de artistas aficionados ahora mismo, que hay algunos también que están exhibiendo su trabajo en esta muestra, con motivo de ir trabajando en su dossier y armando su currículum para que en tiempos futuros puedan entrar a las filas de nuestra asociación. Estar compartiendo espacio con artistas ya establecidos, que además fueron parte del HS, para mí es un grandísimo honor, ¿entiendes? Y una alegría estar aquí. Para mí es súper bueno y súper interesante el hecho de coincidir aquí varios artistas y amigos de aquí de Cienfuegos, de distintas generaciones, y coincidir en esta muestra que realmente ha quedado muy buena. Julián Espinosa Guayacón es el nombre de esta novel galería, quizás como buen augurio de su éxito, de la sencillez humana de sus protagonistas, y del buen hacer de quienes expongan allí sus obras. Les recuerdo que hoy estamos conversando con Alcides Portal, espirituano devenido en Cienfueguero, quien además se desempeñó como profesor de historia en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Alcides, dejaste la historia por la fotografía. ¿Tú crees que plasmando la realidad de alguna forma registras la historia? Sí, obviamente. Ahí yo creo que no es que, o sea, no deja la historia porque también la fotografía es una forma de documentar la historia. Y entonces creo que ambas están muy ligadas. A veces la fotografía es importante porque es otra visión más de cosas que sucedieron, que no es, en historia se habla mucho de positivismo, del documento y demás, pero o sea, la fotografía es otra visión más, es otra manera de interpretar esa realidad. Entonces creo que no, que ambas están muy ligadas. Un poco de la mano, ¿no? Sí, exacto. Pero Alcides, en la actualidad hay muchos dispositivos móviles, cámaras, incluso programas que te permiten editar sonido, mejorar la imagen, pero ¿qué distingue a un verdadero fotógrafo o camarógrafo del resto que utiliza todos estos dispositivos y estas tecnologías? Este, mira, yo creo que lo más importante no es tanto la tecnología, sino la visión, lo que tú como persona, como artista, tú puedas tener sobre esa realidad. Es cierto que la tecnología es un medio que te ayuda a ciertas cosas, pero no es la esencia. Yo siempre recuerdo una expresión que leí en un libro sobre Susan Sontar, que decía que la fotografía empezaba desde el obturador, pasaba por el dedo, por el ojo, por la mente, y llegaba al corazón, y entonces ahí es que se tomaba la imagen. Entonces, eso te quiere decir la idea de que es importante la técnica, pero no es la esencia, la esencia va mucho más a ti y a los medios que tú puedas tener. ¡Gracias! Alcidas, proyectos a corto y largo plazo con la fotografía. Bueno, ahora nosotros tenemos un proyecto importante que le estamos poniendo todo el empeño, y el corazón, y la bomba ahí juntas, que es un taller de fotografía que queremos hacer en la última semana de septiembre en el Escambal, en fotografía social. Son con 12 participantes, invitados todos, de Trinidad, Santi Espíritu, Santa Clara, Habana, Cienfuegos, y queremos invitar también a Raúl Cañivano, que es uno de los fotógrafos sociales más importantes del país, a que haga el taller de una conferencia, y bueno, ese es el proyecto más ambicioso que va a terminar con una exposición fotográfica, debe ser en el mes de octubre o noviembre, con el resultado de este taller. ¿En la galería de la ACHES? Por supuesto. Ese es el proyecto que ahora mismo estamos trabajando y poniéndole todo a la bomba para que salte. ¡Qué bien! ¿Y otros proyectos, no sé, audiovisuales que estés grabando? Ajá. Tengo ahí varias propuestas de documental en Santa Clara sobre unos músicos, pero bueno, todavía está ahí, se está pensando. Estos son los de a largo plazo. Exacto, es Café Pilongo, Yacel Rodríguez Café Pilongo, que es un grupo de son, de música de son, y queremos hacerle unos videos como una especie de unos APK que son publicitarios y demás, pero bueno, ahí está, está estándose, vamos a ver qué pasa. Alcides y para terminar, una última preguntita. ¿Qué opinión te merece la realización audiovisual en Cienfoc desde tu visión de joven creador? Cosas serias, como le llamo yo, hay muy poco. Lo que hablábamos ahorita, la esencia de... Exacto, porque sí, llegar y filmar con un móvil o con una cámara, una handicam o una cámara que uno tenga en la casa y hacer algún tipo de video puede ser, a veces suelen ser muy comerciales por el asunto de lo que se trata, ¿no? Pero ya cosas más serias, o sea, pensadas, donde la gente realmente, tú ves que hay un trabajo que se pensó, que se buscó información, que eso, no es mucho, porque, a ver, ya te digo, el hecho de que la tecnología está en función, que es democrática, que todo el mundo tiene acceso a ella, no quiere decir que lo que hablábamos ahorita, de que la persona tenga esa bomba por dentro de poder llegar a un producto artístico como tal, serio, sólido. Eso es lo que yo creo, aquí en Cienfuegos. Pero es bueno, es bueno porque así se empieza, así la gente va, claro, todo el mundo tiene la posibilidad de una escuela de cine, de una alisa, o a estudiar, o pasar cursos en la televisión, en el ICRD, entonces, al no tener todo el mundo esta posibilidad, falla un poco eso, entiendes, del poder, un poco la, de la gente tener las herramientas, de la realización audiovisual. Hay que estudiar mucho. Claro, hay que prepararse, hay que estudiar y hay que seguir buscando, pero espíritu sí hay, y gente con ganas de hacerlo, sí, muchísimas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. Pues ya saben, nosotros, usted y yo, nos estaremos encontrando para conocer a otro de los jóvenes artistas de esta nueva era. El beso y el abrazo de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!